En las fiestas de Tommy VJ, en las fiestas de Johnny, feliz de estar. Cinco pues, este encuentro de hoy, para iniciar una larga cara de actuaciones en directo de la música actual de Cuba. Ellos son número uno allí, y nos aplaudimos aquí. ¡Checable y llegando! ¡Checable y llegando! ¡Checable y llegando! ¡Checable y llegando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!